El que está delante de él, el número 8 Henderson La toca Rafford, la para Henderson Y le mete de zurda al moreno de la United Y si no, se la dejan servidito para la zurda de Shaw Dio la orden al ex noveno Se va Henderson, queda para el derechazo de Rafford O la zurda de la U Shaw o a Rafford Ahí va Marcuse, tiró De Inglaterra, Marcuse Rafford Qué manera de pegarle Qué manera de pegarle, bien Un balazo al ángulo superior izquierdo Voló el arcano Ward Pero para la foto voló A los 4 minutos largos del segundo tiempo Un tiro libre deliciosa al gol Un tiro libre deliciosa a la felicidad Un tiro deliciosa a la victoria Un tiro libre deliciosa a la clasificación Estamos de final de la Copa del Mundo Un tiro libre magistralmente ejecutado por Marcuse Rafford Ahora, a los 4 minutos del segundo tiempo 1 para Inglaterra, 0 para Gales Era el jugador que más cerca estuvo en la primera etapa del gol Primer tiro libre, primera acción de peligro en la segunda etapa Mucha rosca El arquero que se tira para abajo, Arca Me parece que estaba con la barrera que no lo dejaba ver Que no lo dejaba entender Cuando ve la pelota se tira para abajo No puede hacer nada Es muy bueno el tiro libre Habría que después analizar Qué hizo el arquero Pero lo cierto es que Inglaterra con justicia Se impone ante Gales 1 a 0 Más puntero que nunca Inglaterra, 7, Estados Unidos 5 Los dos van a octavo de final Irán y Gales quedan eliminados Un gran saludo para la familia Masi En Santa Fe de la Veracruz Andan paseando por la costanera santafetina Lo tiene, lo tiene, lo tiene Otra más para Inglaterra Fauden, gol Inglaterra De Inglaterra de Phil Fauden Rapidísimo para los mandados El muchachito de la camiseta número 20 Inglaterra fue por la derecha Y lo terminó por la izquierda Gale, desacomodado en defensa Yo diría más que desacomodado Todo estartalado Inglaterra saca ventaja muy rápido Pero muy rápido En el comienzo del segundo tiempo Cuanto más La diferencia entre el primero y el segundo Un minutito y medio Dos, claro Porque a los cinco largos del segundo tiempo La presión alta de Marcus Raffut Apenas la alcanzó a arañar Se la cedió a su centro delantero A Harry Kane Y este es goleador Pero es jugador de fútbol el primero La puso a ras del piso De derecha y de izquierda Y entró con una exhalación Phil Fauden Y puso la pelota en el fondo Del arco de Gales Amplia la hora Muy amplia la diferencia Porque Inglaterra ya le está ganando a Gales Por dos a cero Ahora Phil Fauden Bueno, saca Inglaterra toda la jerarquía individual Rushford, un extremo de 25 años Que convierte el primer gol Y que presiona la salida del rival Harry Kane, un 9 Que no tiene ningún problema En hacerse número 10 Pasador Lo vio Fauden Que venía por el lado opuesto Lo habilitó con maestría La empujó Fauden Gana Inglaterra Y no solamente gana Sino que dice Ojo que también yo soy candidata Jorge Jorge Sí Ojo que Más allá que tiene un partido más Inglaterra Junto a España Los equipos más goleadores del mundial Con 8 Claro Todavía falta que España juegue Por la tercera fecha Por eso aclaro Sí señor Muy bien dicho ¿Cómo es el comienzo del segundo tiempo? Señor Zárate Vamos a catar con Carla Ruiz Con Daniel Corujo Con Rodrigo Ruiz Con Laura Cristaldo No sé si lo subo a Gustavo G Voy a pensar No sé si toma mate Va sacando la pelota Trippier Trippier está entregando Corto y hacia atrás Stone quiere combinar con Maguire La pelota va sobre el sector derecho Otra vez para Stone Saca el desmanche de Ter City Que pelotita le puso al del Liverpool Que bien la tocó de una Alexander Arnold Si no es el mejor marcador lateral derecho del fútbol En la actualidad por ahí anda Corre Rathor y se fue Y se fue Y se fue Entró al área Enganchó Le queda para la zurda Semicicleta Que para la zurda Tirool Gol De Inglaterra De Marcos Rathor A los 22 minutos del segundo tiempo Y se mandó un solo Marcos Rathor Y antes que el comentarista Me diga que se lo comió el arquero Se lo comió el arquero Porque Marcos Rathor hizo todo bien Pero después su remate de zurda Después de eso sí De dejar pasar de largo a sus rivales Nueva Un remate fulminante No lo fusiló No lo quemó Le salió como dice nadie Y se le metió Y se le metió entre las piernas y las manos Al arquero Worm No le importa nada Porque en el primer tiempo Había sido el hombre Más cerca del gol En la segunda etapa Abrió el marcador Ahora consigue el tercero Rashford La figura De esta Inglaterra 3 Gale 0 Por relatores Pasión Nacional Y la tercera fecha Del grupo B De la Copa del Mundo Dígase algo Zara TV Estados Unidos 1 Irán 0 Dígase algo